Tú volverás, lo dice el corazón, porque te espero yo, por bajo de ansiedad. Tú me darás, no olvides que te voy a dar con aquel, la luna brillará. Tú me darás, no olvides que te voy a dar con aquel, la luna brillará. Recuerdas tú, la noche que viste, que yo me acuerdo, mi cosa que va, de aquel beso que te di. Recuerdas tú, la noche que te vi, que yo me acuerdo, mi cosa que va, de aquel beso que te di. Tú me darás, no olvides que te voy a dar con aquel, la luna brillará. Recuerdas tú, la noche que te vi, que yo quisiera mi costura, que yo me acuerdo, mi cosa que va, de aquel beso que te di. Recuerdas tú, la noche que te di.